Sí, venimos trabajando siempre con el tema de Pro Huerta y eso, entonces organizamos talleres cada tanto con el INTA. Bien, ¿y cómo está pensada la temática de mañana? ¿Es una etapa práctica, teórica? ¿Cómo va a ser? No, es una charla sobre huerta, siembra, lo que se empieza a hacer ahora, invernadero y eso, así que se invita a la gente y se hace una charla acá. Bien, con el tema de las semillas, las proveen desde el INTA, ¿cómo se organizan? Sí, es el programa de Pro Huerta que viene a nivel nacional, lo maneja el INTA y nosotros colaboramos con ellos repartiendo las semillas. Claro, en el área está Sergio Terradillo, tenemos que el ingeniero Sergio Terradillo está en el área, la gente se puede contactar con él en el INTA, ¿cómo le pasan la información a los vecinos para aquel que quiere comenzar con su huerta orgánica? Sí, 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 se puede retirar en cualquier lugar la semilla, pero más que nada trabajamos nosotros para ir viendo a la gente que hace huerta y todo eso, entonces no se, por ahí no se entrega semilla a gente que por ahí no siembra y eso. Claro, se hace un seguimiento. Y se trata de hacer un seguimiento y eso para que la gente lo aproveche bien. Bien, contanos, ¿qué otros talleres se han dictado aquí en el Centro Comunitario? Se han dictado talleres de alimentación saludable, se hacen dulces, conservas, así se va organizando, depende de la etapa del año. Bien, ¿y este es el primero del año de Huerta Orgánica? Sí, este año es el primero del año, sí. Bien, mañana contanos cómo va a ser la dinámica de trabajo para los vecinos que puedan acercarse. No, se hace una charla a partir de las 11 de la mañana y los vecinos ya nos hemos invitado a muchos y por radio también está la invitación, así que se acercan y se hace una charla y las preguntas que quiere hacer la gente. Bien, el espacio es aquí mismo en el Centro Comunitario. Sí, acá más, acá en el Centro Comunitario de San José. Bien, ¿se puede sumar más gente? ¿Hay cupos? ¿Hay lugar? Sí, es abierto el lugar, el espacio por ahí no es muy grande, pero bueno. Claro, es chiquito. Es chiquito, sí. Bien, así que mañana a partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11. ¿Algún elemento en particular tiene que traer la gente? No, no, por ahora es una charla sobre, preguntas sobre siembra y mornadero y todas las dudas que la gente tenga. Bien, por ahora una charla informativa, Andrés. Informativa, sí, sí, sí. Gracias.